Señor Jacobs, no sabía que hay un laboratorio, una clínica nueva que quiere hacer para competir con el hospital. Hay varios testes caros, entre otros testes modernos, también de manera endoscopía, radiología. ¿Cuál es el tema de este tema aquí? Hay una banda que exigió para tener una reducción de lo que te gasto en el hospital, pero hay otra banda que muestra que todavía tiene espacio para permitir más laboratorio y más gastos de horas en cierta forma. Pero con la AZV, aquí no tenemos contrato con otra institución para que se trata de especializar las instituciones, con la IMSAN y el hospital. Nos retóctamos, en diferentes ocasiones, con la prensa, para informar a la comunidad, nos retóctamos que tenemos que reducir el gasto. Cualquier iniciativa con otra paz en el cuadro es difícil para nos atender con algo así.